Estamos de vuelta en que en directo y previo a la pausa estábamos con toda la emoción de apoyar a nuestro equipo colorado y ya vamos a preguntarle a nuestro invitado también al final de esta entrevista cuál va a ser su marcador para hoy. Pero queremos dar la bienvenida, siempre un gusto tener en los estudios de nuestro canal a Luis Felipe Jaramillo, director Zonal 6 del Sistema de Rentas Internas, con datos en realidad interesantes para nuestro país. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. A partir de hoy, 1 de junio, se anunció ya en todo el país, rige esta reducción del IVA. Volvemos al 12%, ¿qué va a significar para el Ecuador este cambio nuevamente? Bienvenido. Estimada Karina, buenas tardes. Buenas tardes a los televidentes. Muchas gracias. Desde hoy, cumpliendo con lo que dispone la ley de solidaridad, desde hoy todos los bienes y servicios que se estén transfiriendo o prestando tienen que cubrir con el 12%. Tienen que pintarse o llenarse con el 12% y el cálculo tiene que estar con esta tarifa impositiva. Ahora, si es que hablamos de tema económico para nuestro país, recordemos que el año pasado, sin duda, fue un año bastante difícil. A inicios también de este año, obviamente, ha existido un poquito de complicación hasta el tema político-electoral y la situación empresarial, esto ha disminuido en tema económico. ¿Qué va a surgir de aquí con el IVA, el 12%? ¿Va a reactivarse la economía en el país? ¿Es lo que esperaríamos? En las cifras que nosotros manejamos como SRI, hemos podido ver que desde el mes de noviembre se empieza a dar mejoría en el tema económico en función de los crecimientos que viene teniendo la recaudación de impuestos. Entonces, desde noviembre del 2016 ya venimos sintiendo mejoría por la recaudación que tenemos. Venimos creciendo en impuestos como el IVA y en el impuesto de retenciones de la fuente, que son transaccionales, que nos dan motivos para creer que está mejorando la economía. ¿Cuál será la proyección para este año 2017 en lo que tiene que ver con la recaudación? A nivel nacional estamos bordeando los 15 mil millones de dólares, 14 mil 600 más o menos. A nivel zonal tenemos buenas expectativas, esperamos llegar a los 700, esperemos, 740 millones. Es complicado, pero esperemos que sí lo podamos hacer. Ahora, la cultura de recaudación en realidad en nuestro país ha tenido un giro importante que ha sido sin duda positivo, la cultura ha cambiado, ha mejorado. ¿Hay todavía mucho por hacer en este ámbito? Sí, siempre va a haber muchas cosas por hacer. Siempre tenemos nuevos contribuyentes que están iniciando en la vida tributaria, a quienes tenemos que llegarles con información, con explicación de cómo llenar los formularios, cómo llenar los comprobantes de venta, siempre va a haber mucho que hacer. Y tenemos que ir cubriendo. Hoy por hoy el SREI tiene 56 servicios en línea, porque claro, la tecnología, las redes sociales es el nuevo target que tiene que cubrir el SREI con los nuevos contribuyentes y facilitarles la vida a través de la simplicidad administrativa. Eso nos va a dar. Tenemos mucho por hacer, capacitar y tenemos que ir rompiendo paradigmas, si podríamos decir, de otras formas de cómo llegar. A veces al SREI tal vez le vemos como muy serio, que esa es nuestra postura. Y también tal vez sancionadora también, que vamos a abordar ese tema en el ámbito de las sanciones. Una cosa es obviamente informar, difundir, para que la gente esté contada la cautela de que cumpla también con este deber. Pero la sanción va de la mano, Par. Sí, lamentablemente, como una de las facultades que le da el Código Tributario a la Administración Tributaria es la sancionadora, la que nos obliga a sancionarles en determinadas circunstancias, que esa es la última de las facultades que es la que venimos ejecutando. Lamentablemente, al final, por suerte es al final lo que tenemos que hacer, pero igual sí es medio complicado el tener que sancionarle al contribuyente por los incumplimientos. Pero las otras son la determinativa, la resolutiva, que sí nos ayuda un poco más a informarle de alguna manera al contribuyente. Qué bueno que esta cultura vaya en realidad en incremento también, sobre todo por la parte tributaria, que como decimos ha tenido un cambio importante en nuestro país. Ya retomando el tema del IVA al 12% a partir de este junio, en el caso de que quienes nos están observando en este momento en casa tengan alguna situación de que van, yo no sé, a la tienda, a la supermercado, a la esquina y todavía mantienen el 14%, ¿cuál sería la sanción en esto y de qué manera se lo va a controlar? Bueno, la campaña que estamos manejando nosotros por ahora es informativa. Estamos acercándonos a la ciudadanía para informarles. En el caso puntual de lo que usted me consulta, hay dos formas que deberían actuar. Bueno, tres, podríamos decirle, es recordarle a la persona que le está vendiendo que su derecho es que ya le cobren desde hoy el 12%. Si es que no se da así, podría poner una denuncia en el SRI a través de la página web y la segunda es acercándose al SRI e informándonos que en determinado local aún están cobrando el 14%. Nosotros acudiríamos cordialmente, como siempre lo hacemos, a recordarle que la tarifa es del 12% y que más bien se cobre este valor. Esto con la baja al 12% de este impuesto, ¿ustedes creen que, y usted ya me lo mencionó en inicio, que en realidad se ha visto un ambiente mucho más alentador, pero este año va a ser mejor que el año pasado en temas de recaudación y de situación económica? Las previsiones que manejamos nosotros como SRI nos da cifras alentadoras. Esperemos que sean así, esperemos que hoy por hoy con la baja del 12% y este tema que desde hoy igual ya no tenemos salvaguardas, sí, sí, yo creo que va a mejorar en el comportamiento económico, va a lograr que la gente tenga más confianza y pueda ir consumiendo más, que es lo que nos ayuda a todos, porque el SRI tiene mayor recaudación y la función del SRI es redistribuir, darle a la población a través de las diferentes herramientas que tiene, transferencias a través de los GATs, porque recordemos que el 80% del presupuesto de la mayoría de los GATs es dado por el Estado, por el Estado, entonces por ahí es importante. Habrán algunas dudas que aprovecho la oportunidad para resolverlas, habrá muchas personas o habrá algunas personas que tienen el 14% preimpreso en el comprobante de venta, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente sobre el 14 no le tachamos ni nada, sobre el 14 le ponemos 12 y calculamos el 12, se puede seguir utilizando los comprobantes hasta la fecha de caducidad. Habrá algunas circunstancias donde yo presté el servicio en mayo y tengo que facturar en junio, pues el hecho generador, o sea aquella circunstancia que motiva el pago del impuesto, se dio en mayo, en mayo está el 14%, se deberá facturar o emitir el comprobante de venta con el 14%, en este caso puntual en el que el servicio se dio en mayo, si es en junio con el 12%. Justamente esas eran mis inquietudes finales, pero ya las supo, usted pues dar la respuesta precisa. Antes de finalizar, ya tenemos que despedirnos, pero tengo que preguntarle, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es el marcador para este día? Pues justamente apoyando al equipo colorado, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí, me gusta el fútbol y soy hincha del Deportivo Cuenca, a veces por tiempo no se puede ir a apoyarles en el estadio, pero el equipo de la ciudad la llevamos creo que todos los cuencanos en el corazón. Yo espero que dos a cero. Dos a cero, ese es el marcador que tenemos, vamos a ser muy positivos entonces. Gracias por estar con nosotros, lo tendremos en una próxima oportunidad, siempre está su casa. Encantado. Vamos a la pausa, venimos en breve con más de Cuenca en directo. Gracias.